Muy buenas familias, soy LonlyKai y os traigo un nuevo video de Games in Impact. Hoy vamos a hablar de los que para mi son los 3 mejores dominios para farmear artefactos, da igual en que situación se encuentre vuestra cuenta, da igual que seáis nuevos jugadores o jugadores avanzados. ¿Esto quiere decir que los demás dominios no son válidos o no son buenos? No. Simplemente considero que no son tan genéricos o que no le vas a encontrar utilidad a los artefactos de una manera tan fácil como los 3 que te voy a nombrar ahora mismo. Para mi en la tercera posición estaría el dominio de... nos venimos aquí a Mostak y aquí estaría el valle de los recuerdos. ¿Por qué considero que este es posiblemente el tercer mejor dominio para farmear? Pues básicamente porque podremos conseguir el set de Sombra Verde Esmeralda. Este es un set posiblemente de los mejores del juego, fácilmente top 2, top 3 de los mejores del juego, que nos daría un bono de daño Anemo pero es que además nos bajaría resistencias. Este es el set ideal que van a llevar el 99% de los personajes de Anemo incluso a x4, quitando a Chia o algún DPS que solo llevaría dos piezas de este set. Así que este set lo veo de gran utilidad con lo cual este dominio merecería mucho la pena, principalmente por este set. El otro set que nos vendría en este dominio sería el de Doncella Amada. Sí que es cierto que de cara a Endgame la curación no es tan tan importante y este set pierde valor, pero a mediados del juego cuando los personajes no están muy muy elevados, este set es muy muy importante llevarlo a nuestros curetas. Además que en Endgame se queda alguna que otra build en la cual puedes llevar este set. Con lo cual para mí el baile de los recuerdos sería el tercer mejor dominio para farmear artefactos y gastar nuestra tan preciada resina. Pasaremos ahora al que yo considero el segundo mejor dominio para farmear a día de hoy en el juego y es el pico de Dignathnir o como se pronuncia este nombre, ¿vale? Me lo ponéis en la caja de comentarios si lo he pronunciado mal. ¿Por qué? Principalmente porque viene para mí el mejor set del juego. Sí que es verdad que es un poco más especial para un tipo de personajes, pero es que este set está rotísimo y es el set de Nómada del Invierno. No solo nos beneficiará con un bono de daño crío, sino que además nos va a dar probabilidad crítica a nuestros personajes que lo lleven equipados. Y además si encima están congelados tendríamos mucha más probabilidad crítica. Esto hace que sea de una manera muy sencilla para buildear a nuestros personajes de crío. Principalmente personajes de main DPS como Ayaka, como Ganyu, como un Kaella, como una Rosaria, depende, ¿no? Lo que queramos utilizar este set es bastante, bastante útil. Y al otro lado de este set nos encontraríamos el conjunto de artefactos del corazón de las profundidades, el cual es un set bastante, bastante bueno para muchísimos personajes de hidro. Ya sea por el bono de 15% de daño hidro por dos piezas o por el conjunto de cuatro piezas que se utilizan una habilidad elemental, aumentaría el ataque normal y cargado en un 30% durante 15 segundos. Aquí pone Tartaglia, ¿vale? Estos dos sets son bastante buenos y por mí el pico de Vignagnir que se encontraría en la cima de Espina Dragón cuesta bastante de desbloquear, entonces si sois niveles bajitos, pues nos va a dar un dominio que nos va a dar unas buenas recompensas, siempre y cuando consigamos tener unos buenos subestats, unos buenos main stats. Y para mí, a día de hoy, el mejor dominio del juego por largo, ¿vale? Por la gran utilidad que tienen estos dos sets, sería el dominio del jardín del otoño. El dominio que nos encontramos en la versión 2.0 con la salida de Inazuma. Este dominio está increíble, tenemos uno de los mejores sets del juego que sería Emblema del Destino, el cual no solo nos sirve para algunos personajes carries, sino mayoritariamente para casi cualquier sub-DPS, cualquier personaje que vaya a nuestras filas simplemente ahí para apoyar a nuestro carry o a nuestro DPS. Este set está rotísimo, nos sirve para muchísimos personajes. Beidou, Mona, Chinkyu, la Shogun Raiden, se puede llevar también en otros personajes, mogollón, ¿vale? Es un set basado en la recarga de energía y cuanto más recarga de energía, más daño haremos, que además nos haría que tuviésemos habilidades definitivas mucho, mucho más rápido, ya que es un set de recarga. Este set está rotísimo, ya no solo por sus dos piezas, sino principalmente por sus cuatro piezas. Y también tenemos otro set que no está nada, nada mal. Yo al principio era un poco escéptico con este set, pero la verdad, reminiscencia de la purificación, es un set bastante bueno para muchos carries, que hace algo opuesto. A base de sacrificarnos energía, haríamos más daño con nuestros ataques normales, no con nuestra elemental. Pero es que no es solo eso, sino que el conjunto de dos piezas no se equivaldría a dos piezas de gladiador. Y es un conjunto de dos piezas muy interesante, porque es una manera fácil de farmear piezas de gladiador, y no depender de que te caigan de bosses, etcétera, porque además los puedes conseguir a nivel bastante bajo. Dos piezas de gladiador se puede llevar en casi cualquier personaje, funciona correctamente, porque nos va a dar a este buffo del 18%, nos puede funcionar en un Chiao, con dos piezas de sombra verde, en un Akechi, en un Diluc, ¿vale? Nos puede funcionar en muchísimos personajes. Pero es que además se ha descubierto que ese de cuatro piezas nos puede funcionar en otros tantos personajes, como Jutao, como Joemilla, como Tartaglia... Es un set que yo recomendaría mucho farmear. Con lo cual, para mí, el top 1 de dominio de artefactos sería el Jardín del Otoño, por la gran versatilidad que nos va a dar estas dos piezas de ser que encontramos dentro de él. Pues chicos, si no sabéis en qué gastar nuestra resina, aquí tenéis un gran ejemplo. Jardín del Otoño, si no queréis farmear el Jardín del Otoño y preferís bufar a vuestros personajes, sobre todo de crío, y un poquito a los personajes de hidro, aquí tenéis otro gran set, el Pico del Big Nagnid. Y si estáis buscando para ese support, ese support principalmente de curación, o ese support de bajas resistencias de Anemo, el Valle de los Recuerdos sería uno de los mejores dominios a farmear. Pues chicos, ya sabéis, antes que nada, antes de acabar, me gustaría hacer una aclaración, porque hay mucha gente que es nueva, que llega poquito en el juego. Debéis de centraros únicamente en farmear estos dominios cuando lleguéis al nivel 45 de rango de aventura y ascender vuestro nivel de mundo. ¿Por qué es esto? Porque vais a tener acceso a la última. Os lo voy a enseñar ahora mismo, a la última sala, en la cual os vais a garantizar un artefacto de 5 estrellas que al final son los que os vais a quedar a final en el endgame del juego, básicamente. Porque los de 4 estrellas al final son comida. Si no podéis hacer este dominio, mis recomendaciones son que hagáis el desafío multijugador o que pidáis ayuda, por ejemplo, en mi comunidad de discos, la cual dejaré el enlace aquí abajo. También hacemos ayudas en mi canal de Twitch, por si también estáis interesados. Y nada chicos, es todo por el vídeo de hoy. Se os quiere y nos vemos próximamente. Chao, chao y a cuidarse.